100 años, Yolanda, no se cumplen todos los días, aquí tengo a Vicenta y es que ha venido a celebrarlo con ella toda su familia, sus dos hijos, sus seis nietos, sus 14 bisnietos, vecinas, amigas, todos aquí no se lo quieren perder y es que enseguida vamos a soplar las velas. Pero Vicenta, antes de nada, ¿cuál es su secreto para llegar a los 100 años? Tregar y lavar. ¡Onda! Pues ya lo saben, fregar y lavar es el secreto de Vicenta, enseguida seguimos hablando con ella, como siempre en unos minutos aquí en Madrid Directo. Enseguida volvemos y que nos aclare eso, porque si es así yo me pongo mañana mismo a fregar y a lavar todos los días. Hay que hacer ejercicio. Sin parar, para llegar a 100 años. Bueno, va a ser una tarde de denuncias de emociones y también de música.